hola nuevamente amigo del canal te habla tu amigo green como siempre el día de hoy te traigo un excelente proyecto quizás alguna vez te has preguntado cómo hacer una de estas lindas partes se hace con el torno y te lo voy a enseñar a hacer hoy más fácil que nunca porque va a ser con la ayuda de un simple taladro así como lo dijiste un simple taladro vamos a ver cómo se hace pero antes de eso recuerda si no estás suscrito al canal que esperas suscríbete es completamente gratis y tan pronto como yo subo un vídeo al canal así te va a llegar de una vez a tu celular o tu computador así que adelante suscríbete recuerda también visitarnos en el grupo de facebook y en nuestras redes sociales y pues bueno vamos a ver cómo se hace así que manos a la obra bien amigos del canal vamos a usar unas cuantas tuercas tornillos unos rodamientos o cojinentes de unas puntillas recuerda ser muy recursivo vamos a usar un tornillo ponemos la arandela una tuerca y la arandela que nos sirve para ese tornillo vamos en cada extremo de la tuerca en cada lugar plano vamos a marcar unos cuantos orificios ya que el primer paso para hacer nuestro torno va a ser la parte que va a ser como de tracción la que va a dar fuerza así que a ésta hay que prestarle mucha atención procedemos a hacerle un centro punto o a marcarlo para que cuando vayamos a hacer los huecos con el taladro no se nos corra entonces en cada punto que marcamos debemos hacer una marca con una puntilla y el martillo bien después lo aseguramos y vamos a hacer los orificios en cada punto que marcamos con un taladro con una broca delgada que apenas nos dé el tamaño de una puntilla acerada y nos debe quedar algo así ahora marcamos un círculo más o menos yo lo hice pues dos veces más grande que la arandela y pasamos a nuestra caladora de banco y hacemos nuestro círculo lo marcamos en un trozo de mdf recuerden que yo aquí doy unas bases pues que ustedes pueden cambiar en cualquier momento pueden hacerlo a su gusto ahora en la mitad con la medida del tornillo hacemos un orificio y después los orificios del lado que van tan bien delgados como los que hicimos en la arandela por donde van a pasar nuestras puntillas estas puntillas como ya les dije van a ser las que nos van a servir de agarreo de tracción para esta pieza que es muy importante ahora procedemos a introducir las puntillas en este caso usé puntillas o clavos de acero los cuales pues nos sirven para que no se nos doble tan fácil ya que él va a ser mucha fuerza entonces presten bien cuidado cómo se debe hacer y aquí vamos a tratar de meter mejor las puntillas y nos debe quedar algo así ahora el tornillo es el que nos debe pasar por este orificio y este es el que nos va a dar el centro entonces como todos vienen así con cabeza debemos hacer con el motor tu luz en este caso para tumbar la cabeza y dejarle al tornillo plano y ahora lo metemos en el taladro y apretamos y con una lima procedemos a sacarle punta a nuestro tornillo este va a ser el que nos va a marcar el centro de la madera que vamos a tornear posteriormente recuerda amigo el canal suscribirte al canal si no lo has hecho ya tenemos el grupo de facebook también te invito a que lo visites abajo en los comentarios está para que entres el grupo de facebook para que entres a instagram para que entres a twitter y nos comuniquemos más así nos debe quedar el tornillo ya con punta y lo introducimos por el orificio que ya hemos hecho anteriormente nos debe quedar así casi todos pues al mismo nivel el ideal y ahora introducimos una arandela por el lado contrario dos tuercas y estas tuercas pues las apretamos para que no se nos muevan igual cuando el taladro va haciendo fuerza va girando pues nos va ayudando también apretar esta parte así ya no ha quedado nuestra parte de tracción y ahora cogemos dos tablas vamos a hacer la base esta base también tú la puedes hacer como tú quieras y te voy a dar una simple explicación de cómo se puede hacer una idea tú lo puedes mejorar obviamente espero que lo mejores mucho más y que lo hagas pues a tu gusto lo ideal es marcar dos partes de la base de arriba en este caso sea un mdf 9 milímetros vamos a proceder a la caladora de banco y allí vamos a hacer nuestros cortes estos dos cortes ya te va a mostrar para qué son para dejar una parte corrediza también puedes usar un mdf más grueso si tú lo deseas así si lo es conveniente este torno como ya te dije al comienzo del vídeo es muy bueno hacerlo lo vamos a usar en varios proyectos y esta es una manera muy económica porque un taladro la verdad no vale mucho y usando un poquito la imaginación mira que nos puede salir una muy buena herramienta a un bajo costo bien ya hemos cortado nuestros dos extremos y vamos a dejar el de la mitad libre entonces en los lados aplicamos pegamento yo uso pegamento para madera y los pego los dos extremos la de la mitad no la pegamos porque lo vamos a dejar corredizo nos debe quedar así ya después de que ha secado bien ahora voy a tomar un trozo pequeño trazo una línea recta y en la caladora de banco lo he sacado y esta va a ser la que va a correr de extremo a extremo y ahora aún con un pedazo de mdf un poquito más grueso en este caso de 15 milímetros vamos a hacer nuestra base y la vamos a atornillar pero necesitamos que en la parte de abajo quede lisa entonces para eso cogemos el taladro y hacemos un orificio pequeño apenas donde va a caber la cabeza de nuestro tornillo después ya mira los huecos que voy a hacer aquí debajo a 3 centímetros de eje cada hueco por la mitad de nuestra base y la corredera le voy a hacer un hueco también por donde el tornillo va a pasar y nos va a servir para varias medidas de madera ahora aquí en la caladora de banco vamos a hacer por donde nuestro tornillo va a correr para que cada vez que lo corramos en cada hueco nos permita apretar un poco más entonces aquí hacemos el canal donde simplemente el tornillo va a correr y podemos apretar en este caso voy a usar un tornillo con tuerca mariposa para que nos quede muy fácil de soltar mira así como te expliqué acá y los orificios que nos quedaron acá 3 centímetros nos sirven para maderas más cortas más largas bien ahora vamos a ajustar nuestro taladro yo me inventé esta basecita así de esta forma me la ingenié así ustedes la pueden usar como ustedes quieran lo importante es que el taladro les quede alejado del piso de la base que quede un poquito subido pues obviamente no vamos a trabajar maderas muy gruesas porque no va a permitir el taladro hacer de pronto trabajos muy gruesos yo lo ajusto así como he hecho otras herramientas en el canal lo ajusto del mango que trae el taladro ustedes lo pueden ajustar como ustedes quieran dependiendo del taladro que ustedes tengan lo importante es que quede girando hacia ustedes el taladro cuando gire, gire hacia ustedes que es el modo como debe usarse el torno ya después les daré un tutorial acerca de cómo usar el torno ahora vamos a centrar nuestra base corrediza tiene que quedar bien en el centro es importante no importa ya la... ya vamos a ver qué se hace después y esta es otra parte ya he cortado el tornillo y con un rodamiento y dos simples tuercas apretamos y nos ha quedado nuestro otro extremo es importante que el rodamiento... usar el rodamiento para que esto nos quede girando ahora donde marcamos el centro vamos a marcar el orificio por donde vamos a poner nuestro cojinete o nuestro rodamiento ya lo habíamos armado ahorita desarmamos esta base precisamente pues con ese fin de marcar el centro exacto para que nuestra madera quede moviéndose espero que no te pierdas la segunda parte del video que va a estar muy buena así va a quedar terminado así que no te lo pierdas ya míralo ahí en el canal es el siguiente video gracias gracias